Pregúntale a ella, ¿quién necesita amarrar a quién? Yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Claro, pero la química nunca se negó. A ver, ¿a quién no le gusta, no? O sea, está guapo el muchacho. Muchísimas telenovelas se quedan cortas con el drama que están viviendo Elizabeth Gutiérrez y Jackie Bracamontes. Recordemos que hace tan solo unos días William Levy anunció su separación de Elizabeth a través de redes sociales. La noticia hizo que surgiera la supuesta infidelidad que tuvo William Levy hacia Elizabeth con Jackie Bracamontes. Ahora se han desatado un sinfín de dimes y diretes entre ambas actrices. Recordemos que en el 2017 Jackie Bracamontes a través de su libro autobiográfico llamado La pasarela de mi vida dio detalles exclusivos acerca del supuesto romance que sí mantuvo con William Levy. Esto mientras ambos grababan la telenovela llamada Sortilegio. En aquel momento Elizabeth Gutiérrez guardó completo silencio, pero tras darse a conocer la ruptura de su matrimonio, decidió hablar de todo este asunto en un podcast con Erika de la Vega. Elizabeth admitió que ella no tenía la necesidad de amarrar a un hombre cuando solamente tiene dos hijos con una indirecta gigantesca. Ella hizo énfasis en que una persona, o sea Jackie Bracamontes, tenía muchos más hijos que ahí se veía la necesidad de que sí tenía que retener a su esposo de alguna u otra forma. Yo soy una mujer pro familia, ya sabes, entonces en su momento cuando decidimos salir... Algo que siempre ha distinguido a la protagonista de la telenovela Las tontas no van al cielo es su transparencia y elegancia para manejar temas tan delicados como este. Si bien hasta el momento Jackie Bracamontes no ha dado ninguna explicación, ni ha hecho comentarios explícitos al respecto. A través de sus historias de Instagram compartió un video donde aparecen varios clips de ella riéndose a carcajadas. El video rápidamente fue retomado por distintos internautas, quienes de inmediato especulaban si esta era la respuesta definitiva de Jackie hacia los comentarios de Elizabeth. Además de este polémico video, Jackie Bracamontes en esta misma red social compartió otra historia que causó mucho revuelo. Jackie compartió el video de una cuenta de fans, donde aparece modelando con una enorme sonrisa de oreja a oreja. Tomando en cuenta los recientes señalamientos de Elizabeth, claramente se puede decir que estas son las respuestas de Jackie, simplemente mostrando su bella sonrisa y riéndose a carcajadas. Porque estábamos trabajando juntos, porque me dijo, no, yo estoy separado, estoy bien, pues órale, o sea, vamos a... Lo cierto es que Elizabeth Gutiérrez no solamente se fue en contra de Jackie, sino también de su familia. Asegurando que los hijos son lo más sagrado para una mamá. Entre las publicaciones que recientemente hizo Jackie, podemos encontrar una foto de la guapa actriz con sus cinco hijas. Aquí aparecen Jacqueline, Carolina, Renata y las mellizas, Paula y Emilia. Por supuesto, los seguidores de la actriz también lo vieron como una indirecta para la expareja de William Levy. Recordemos que la representante de México en el Miss Universo del 2001 había revelado que hubo bastante química entre ella y William Levy alrededor del 2009, cuando ambos grababan su artilegio. A ver, ¿a quién no le gusta, no? O sea, está guapo el muchacho, pero... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.